hola que tal amigos bienvenidos a esta plataforma de aprendizaje y conocimiento y bienvenidos a su canal en el mencionador de las personas amigos por si hay una versión igual lo que sigue después de instalar lo que es la loseta cerámica lo que sigue amigos pues es limpiar las puntas, en esta ocasión pues yo estoy utilizando esta navaja pueden utilizar un cúter, navaja, cuchillo lo que tengan por ahí a la mano, vamos a limpiar amigos bien la boquilla en este caso estamos utilizando un pegamento blanco amigos, un adhesivo blanco y es muy importante amigos la limpieza de esto puede que su boquilla, su luchada amigos les quede ceniza, les quede venciada gracias a lo que es este exceso de pegamento por ejemplo si yo dejo aquí pegamento amigos, nosotros estamos utilizando una boquilla negra si yo dejo el adhesivo aquí en una parte me va a quedar gris y en otra parte si limpio bien me va a quedar negra amigos por eso es la importancia de limpiar lo que es todo el adhesivo, el exceso con este cúter en este caso vamos a aspirarlo y vamos a lavar bien con la esponja y ahí sigue la boquilla negra en esta ocasión, hasta la próxima vamos a irnos a lavar bien con la esponja y ahí sigue la boquilla negra